Más información www.hidrofibus.com 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 Hijo de puta Que puta paso A todo ese perro sarnoso ¿Necesitan ayuda o que? Narinetes ¿De donde? Eh, oficina, segundo piso Liberando adrenalina ¿Dónde está? Que por fuera hombre, que por fuera Que malparido Ah, ya venía uno atrás también Que asco Que por fuera hombre Por fuera, por fuera Quito, por fuera, ¿me escuchas? Outside Están en servidores Vienen a Fendry ahí Cuidado hasta el fondo, en servidores Al fondo ¿Dónde está pebre? Sí ¿Dónde? Pino uno, Pino uno Buena, uno fuera Hackeé los Fenrir ahí Dejo dron en escaleras Cambio cargador Detrás de escritorio Detrás de bomba, Henry Cuidado 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 Buena, Teyes Ah, pues puta, estoy cerrando eso Dispositivo convertido Dispositivo convertido Negador afuera El Cedax está en línea y funcionando Ay, Teyes, yo le tomo una foto Un cedro anda atrás ¿Lo pueden ver? Hijo de puta Marica, entré ahí como un animal, oye Es que Teyes se metió, entonces no le quise disparar a ellos Teyes, ¿estaba el demoniado? Estaba el demoniado, marica Eh... ¿Escalero? No ¡Puede puta! Detrás de servidores, Teyes Ah, detrás de servidores Sí ¿Localizadores, ¿hay algo? Sí Arrugues en línea Arrugues en línea Si, si, hay uno Se metió, se fue Puede pasarte ya hasta el fondo si quiere Cuidado que no esta reforzado Habían dos lesiones ahí Pasó hasta el fondo Hay un drone de leco ¿Dónde está? No veo el drone de leco No veo el drone de leco Yo tampoco ¡Estoy moliendo! Ahí mira, ahí mira Encima de aquí Uy que fue eso Me quito el día Controla Yo se los llevo de cuenta Tampoco controla Se está echando todos por fuera Ya, ya, ya Ya le dañan ¡Corre perra! ¡Corre perra! ¡Uf! ¡Lato! El CEDAX funciona Protéjanlo a toda costa ¿No? Tol着alo Una un enemigo Una bobia, una bobia ūda ¡Flyo! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ush! Media vida estaba el perro Sarnosa ¡Hijo de perra! A la derecha Excel Al fondo ahora a la derecha ¡Ush! ¡Hue puta! Me estaba esperando el magpie Yo con ese cáncer Tranquilo, tranquilo, lo estoy viendo Yo con ese cáncer de pulmón Ya, ya perdió Ya, ya perdió ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Mátalo! ¡Muy buena! Defensores neutralizados ¡Vencen los atacantes! Si ganamos esta partida, se va a llamar Matamos al cáncer Jajaja Matamos al cáncer Solo nunca te podré encontrar ¡Ah, la mierda! ¿Cómo hizo eso ese pel? Eh, desde ventana What? Eh, vienen por principal En el lobby Escuché que abrieron Ah... LOL Ah, es que era el... Yo pensé que era este Están en el lobby ya Uno por lo menos alcance a ver No, 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 no ¿Está haciendo rap por Skylight? ¡Muéltima! 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 ¿Cómo me metió así? Está todo abierto ¿Qué? Me mató cuenta para... Interroga Hijo de perra No, pero estaba solo Por donde me metes a gente Madreja le explote la granada en el cuerpo en el piso Y te han cagado Y a la risa Principal Cierro la puerta de escaleras con un gollo Así que tengan cuidado Encontrado una bomba Por azul Por donde Están dentro de servidores Preservidores Preservidores Reservidores Preservidores Entró por las partes Abre Abre Escaleras ¿Crees que orales? ¿Muertos? ¿Muertas en escaleras? ¡Mamble! ¿Crees que salen actuados? Me quito ¡Aguja, quito, por favor! ¡Ah, pero los cogió cagando, marica! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Les dije que me ibas a sacar la polla, piro! ¡Si no creyeron, Gonorrea! ¡Se los dije! ¡Los violó! ¡La molla! Están en Skylight de cuadradas ¿Más lobby? Skylight de cuadradas, lobby entrando Yana ¿Me quito? Ahí está, hace el dron Es el dron de Yana va para archivos Debe estar afuera, Yana Doble puerta de principal, punto 5 Entrando, terma y punto 2, pasillos de objetivo En la puerta principal ¡Hijo de puta, ya está adentro del cuartico pequeño! No puede ser, ese terma ahí juega mucho ¿Dónde está Artuso? Estoy muerto, o sea, yo me levanto, yo me levanto ¿Dónde está Artuso? En... En oficinas, servidores ¿La derecha, quito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muébalo, bajado, mueves elresidential izquierdo Vigil,어나ja ¡Gujil,doors! ¿Ahí lo hice? Paseo, lo ten'se abajo El crsancio dejó tú ya exactamente ¡Bueno,uhuhu! ¡B MAS P而os ! Nos vamos Felicitaci ¿ dibuena, buena, buena Perfecto, oye, ahora sí Ahora sí me voy con una victoria, Quito Para contentarte Pregunta ¿Por qué te ies de primero? No piensas, es que es Cuando eres bueno, eres bueno Por chalecos a mil, chalecos a mil No, debe ser por lo que planteo dos veces Ah, sí, ah, verdad Sí, es verdad